de la región de Mayagüez. Con el propósito de reducir los casos del virus del Zika y otras enfermedades en la región de Mayagüez, el municipio ha desarrollado un plan estratégico de prevención y control y precisamente para más detalles sobre este plan nos acompaña Cristian Ramos, director de manejo de emergencias municipal, a quien le damos la bienvenida aquí a Noticias 24.7. Este plan, ¿en qué consiste? ¿Cómo está la realidad del Zika en las horas? Este plan consiste en, nosotros obviamente durante todo el año mantenemos un plan, ¿verdad? Porque lo que estamos es combatiendo el mosquito de la sellista y que es el mismo que transmite el dengue y el chingungunya. Lo que pasa es que cuando esta epidemia pues obviamente se pone a este nivel del Zika, que está a nivel ya federal, pues entonces se intensifican los planes del municipio y se hace una inversión, el alcalde da su inversión de aproximadamente, sobrepasa el millón 500 mil dólares. ¿Y en qué consiste la inversión? Pues obviamente ahí vamos a estar trabajando con la estructura, con los estorbos públicos, obviamente sabemos que esas estructuras están abandonadas completamente y ahí obviamente son focos que producen acumulación de agua y obviamente son focos de posibles criaderos de mosquitos. Entonces estamos atacando, ¿verdad? Empezamos por ahí, el alcalde invierte sobre más de un millón y medio, ¿verdad? Solo con fondos municipales porque ya vemos el abandono que tiene el Estado con esta área de oeste y entonces ahí entramos con los estorbos públicos, también en adición hacemos unos contratos y contratamos unas compañías para limpiar los principales cuerpos de agua para evitar la acumulación de agua y obviamente las inundaciones. También se contrataron unas compañías para la limpieza de las áreas estatales que vemos que están en completo abandono también y obviamente se hace esa inversión. También en adición el municipio también le va a facilitar al departamento de salud un vehículo para que se instalen unas máquinas de fumigación y podamos entonces cumplir con la fumigación en el área que también estamos un poco hasta el momento Mayagüez ha tenido 89 casos reportados, es uno de los municipios si no es el que menos ha reportado casos de Zika, pero veo que de 33 escuelas que hay, 4 fueron fumigadas por padres en este inicio escolar. El asunto de las escuelas, ¿cómo es que se maneja? Porque también se ha resaltado que 8 de esas 33 han tenido problemas de acumulación de agua. Correcto, el alcalde mandó al director del departamento de educación municipal a que se hicieran la investigación en las escuelas y esto fue lo que salió de esa investigación. Él está llamando al departamento de educación y al secretario que tomen acción con esto y él va a estar dándole seguimiento personalmente a que eso en efecto se cumpla con la escuela, el alcalde no está perdiendo un minuto de darle oportunidad a que esta procuración del Zika siga. Pero en este caso en las escuelas del municipio no interviene ahí, ese es el departamento de educación. Bueno, ya está interviniendo porque automáticamente una vez entra a hacer la investigación pues va a seguir el proceso y le está reclamando al departamento de educación que tome acción con las escuelas. Campaña de educación porque esto no es un esfuerzo únicamente para que el gobierno resuelva, también necesita, si no hay apoyo ciudadano, no funciona. Definitivamente, definitivamente el municipio y el gobierno y el alcalde está tomando las medidas que tenemos que tomar y se intensifica el plan como tal, pero es bien necesario que las personas en su casa sepan que tienen que incluirse al plan del gobierno porque verdaderamente sin ustedes no lo vamos a poder hacer. Es importante que salgan en su área, en su casa, verifiquen y vean cuáles son los posibles criaderos de mosquitos y los ataquen. Si las personas, en el vecindario hay personas mayores que usted ve que hay que ayudarlos, con mucho gusto nos pueden llamar a la oficina de nosotros y nuestros números son el 787-831-5454 y allí con mucho gusto vamos a pasar por el área y vamos a atender esas situaciones. Excelente y que salga muy bien toda la campaña y obviamente con el apoyo de todos los ciudadanos. Muchas gracias, Cristian. Amigos, ¿cómo están las condiciones del tiempo? Para saber esos detalles pasamos de inmediato con nuestra meteoróloga Suheili López-Belen. Muchas gracias, José Alberto. La onda tropical que pasó al sur de nuestra zona local durante el fin de semana largo ya se aleja con muy bajo potencial de desarrollo dentro de los próximos 3 a 5 días, apenas 10%. Detrás de la onda nos llega aire seco y limita la actividad de precipitación, así que luego de ese aire seco va entonces a llegar polvo del Sahara a nuestra región. Si esperamos el desarrollo de algunos aguaceros en horas de la tarde enfocados en la zona noroeste de la isla, debido a la interacción entre la humedad disponible y el calor del día, estos aguaceros podrían enfocarse en la zona noroeste de la isla con hasta 60% de posibilidad. A largo plazo hay otra onda tropical que está saliendo de África que cuenta con 60% de posibilidad dentro de los próximos 3 a 5 días. Está muy lejos, pero sí vamos a tener tiempo de vigilarla. También le recuerdo a los bañistas y nadadores que tenemos riesgo moderado de corrientes submarinas en la gran parte de las playas de nuestra región, así que mucha precaución. Hasta aquí Noticias 24 7 Oeste. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página web WIPR.PR y síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Noticias 24 7 Oeste. Noticias 24 8 Oeste. ¡Gracias! Síganos en nuestras redes sociales en su ¡Gracias! ¡Gracias!